Pero hay sombras que te persiguen Esté o no esté ese sol que nos calienta Son sombras que se fueron algún día Sombras que pertenecen a tu vida Y si miro hacia atrás veo mi sombra Que solamente sigue cuando hace sol Pero cuando está nublado y cae la lluvia Te deja de perseguir y desaparece Y entonces es cuando te das cuenta Te está faltando algo muy importante Mientras exista el sol existirá la sombra Cuando el sol se muere tu sombra ya no está Pero hay sombras que te persiguen Esté o no esté ese sol que nos calienta Son sombras que se fueron algún día Sombras que pertenecen a tu vida Cuando mi sombra se fue me quedé mudo No sabía qué decir ni con quién hablar Si había marchado el sol luz de mi vida Desde ese momento mi sombra murió en vida He perdido no solo mi sombra perdí mi alma Ella se marchó buscando a mi sombra He preguntado al sol y me ha respondido Mírame a mi de frente Tu sombra está detrás Pero hay sombras que te persiguen Esté o no esté ese sol que nos calienta Son sombras que se fueron algún día Son sombras que pertenecen a tu vida Y si miro hacia atrás veo mi sombra Que solamente me sigue cuando hace sol Pero cuando está nublado y cae la lluvia Usted deja de perseguir y desaparece Pero cuando está nublado y cae la lluvia Te deja de perseguir y desaparece Pero hay sombras que te persiguen Esté o no, ese sol que nos calienta Son sombras que se fueron algún día Sombras que pertenecen a tu vida Sombras que pertenecen a tu vida Pero hay sombras que pertenecen a tu vida Pero hay sombras que te persiguen Esté o no esté ese sol que nos calienta Son sombras que se fueron algún día Sombras que pertenecen a tu vida Son sombras que se fueron algún día Sombras que pertenecen a tu vida Sombras que pertenecen a tu vida Gracias.